¡No tienes casa, venime! ¿Qué haces, carinche? ¿Qué haces esperando el pelado? Pero qué pelado, es luna que no me quiere hablar y... ¿Qué hago? ¿Está ahí adentro? ¿Está la medialuna acá adentro? ¡No se estamos bañando! ¡Juntos! ¡A sorpresa! ¡No llegas a besar y te mato, nena! ¿Me escuchaste? ¡No se va a besar, carinche! ¡No se va a besar! ¡No se va a besar! ¡No se va a besar! ¡Para! Tenemos que hacer algo. ¡Ah, sí! Yo tiro la puerta abajo y que funda bien. ¡No! Ovidio dice que... ¡Ah, está con olivio! ¡Me tenés harta! Dice que déjala que oculte sus trapacerías. No vaya a ser que la obligada confesión de su culpa a olvidar el pudor de su rostro. ¡Ah, sí! ¡Entendí! Algo de rostro, ¿entendí? Es lo que le voy a partir a Luna si llega a besar a Tiago. ¡No, no, no! ¡Que hagan lo que tengan que hacer! ¿Qué te pasa? ¿Te falla el termostato a vos? Mirá, trompita, Luna es una dama. No va a hacer nada ahí adentro. Va. Y si hicieran... ¿Qué? Tiago no es más tu novio y Luna ya no es más mía. ¿Qué le vamos a decir? Que si le toco un pelo la mato. Eso le voy a decir. ¡No, no! Es peor. Tenemos que hacer otra cosa. ¡Listo! Ya está. Tiago. No está bien lo que hicimos. ¿Y qué hicimos? Nos encerramos en el baño. Cantamos Bésame Mucho. Es obvio que María Javier pensaron cualquier cosa. Convengamos que pensaron lo que quisimos que piensen. ¿O no? Bueno, por eso. Nos molesta que nos persigan. Que nos vuelvan locos con los celos. Encima le damos motivos. ¡Pará! ¡Pará! Tampoco... Tampoco fueron motivos. Fue... Fue una jodita nada más. Bueno, sí, pero además... Sabes que le damos motivos. Y sabemos que no va a pasar nada. ¿No? Sí. Sí. Sabemos que... ¿Cómo? Que... ¿Qué? Que sabemos que no va a pasar nada. Por eso. No les demos motivos. Sí, tenés razón. Igual... Bueno, no está de novia con Jaime. Yo no estoy de novia con Mar. Así que... Sí, pero... ¿Vos la seguís amando? ¿O no? ¿Y vos a ver? Cámbiate. Cámbiate, tranquila. Yo... ¿Y...? ¿Y por qué no va a pasar nada? Por miles de motivos. Claro. Sí. Por miles de... Sí. No, no, otra vez mil no. Yo no puedo creer, esta perra. Y sí. ¿Quién va a ser? Y parece que a las minas también le gustan las yaguan. Apareció acá y no es ni mía ni del angelito. Ah, mira, ahora pasa. Pasa. Sí. Pasa. Bueno, pero una mujer... Está buena, ¿no? ¿De quién será? ¿De mel, de tefi, de mar? No es porque... Sí, no sé. Hablando de eso, estoy haciendo una lista acá... ...con las minas más chapables. Ah, me faltan. Para todo. Y las minas más chapables son un goma como rama. Ah, bueno. Porque habló el ganador... ...que se vio sin el cañoncito ni la medialuna, ¿no? ¿Qué me estuviste escuchando acá acá? No, 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 no. Pará, pará, pará. No me insultes, ¿eh? Porque yo estuve espiando hasta en la cerradura. Y digo una cosa, a luna ya la puse adentro del top five. No, pará, pará. Ven a otro lado, viejo. A ver. ¿Qué? ¿A quién le das? Decime. Y sería más fácil que me preguntes a quién no le doy. Sería como más cortito. Bueno, a quién, a quién, a quién no le das. Y bueno, mar, no le das. ¿A la petiza? ¿Cómo no le voy a dar? No, no, pará, 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 pará. Regajá, regajá. El número uno está acá, Perucita Verde. No, Rondo, por favor, esta canción no la odio, la odio ya. Ay, será porque no tenés a quién besar, ¿no? Ah, por él es la que tiene un montón. Bueno, eso está, Tina, no podemos ir. No, no, de ninguna de las maneras. Y menos usted, rebelde sin causa. Pero en serio, molesta este tema, doña. Doña las catacumbas de Roma. Escuchen, chicos, el bolero es, es chip to chip. Es pasión, es romance. Es un amor, viejo, es un amor. Silencio, entierro, rata rubiá. Vamos, aflojen. Escuchen como, como vibran esas voces. Ah, tengo miedo a perderte, perderte después. Es como suplicándole besos. El ser amado. Ay, ¿quién no sueña con besar otra vez a esa persona que perdió? ¿O quién no sueña con besar a esa persona para no perderla jamás, nunca? Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, mire, bésame mucho. Ahí está, Leroy. Vos sos un marajero. Es más redimitivo. Veníte. ¿Tapelosita? Sí, se está buscando el lobo. No, no, espérale. Sí, te busca el lobo. Pero te toma miedo el lobo. ¿En serio? Sí, sí, te cura. ¿Se puso el diente? Sí. Marci, venís a pelear por la noche. No, no vengo a pelear. Vengo listo. ¿Qué bien estuvo el caniche? ¿Ve cómo le puso los puntos? Y qué mal que estuviste vos. Echar a la tarde a las puertas es muy feo eso. Ah, no. Pensé que me decías que es feo. Fue lo... Lo eso, pero... No, no fue feo. De hecho estuve muy bien, ¿no? Estuve bien. ¿Loca estás? ¿Por vos? No sé. En realidad, bueno... La bujía sigue empastada. ¿Pasa que vos haces cada cosa? No, porque vos no. Una santa. Bueno, y... ¿Por qué en lugar de hablar de lo que hicimos no hablamos de lo que tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a hacer... Un múltiple joven, chichas. ¿Un qué? ¿Un qué? Un múltiple joven, chichas. Un... Un múltiple joven. No, perdón. Pasa que... Te tenía que agradecer porque siempre me corrigís y... Me encanta que me corrijas. No, yo lo que digo es que... Este motor es muy simple, Tiago. No es una pizarra que se lea de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿no? A mí me parece que estar con alguien... Es una elección. Y es lo que te pido que hagas. Que elijas. ¿Ponemos primera o hacemos marcha atrás? Hablemos. Nos conocimos a los quince años, más o menos. Hace casi dos años que en tres días y vueltas estamos juntos. ¿Y nos amamos? De eso no hay dudas. ¿No? No. No, yo no debo que te amo, mamá. Pero... No sé. No sé. No sé, no sentís que hay mucho más por vivir. ¿Qué significa mucho más por vivir? Dijimos... Bueno, dijimos... Bueno, eh, listo. No. No. ¿Mujer de grano? Sí. Sí. Sinceramente, sin dar lomones. ¿No hay alguna persona en el campus a la que le quieras dar? Sí, sí. ¿Qué sé yo? ¿Hay o no? ¿Qué sé yo o no? ¿Hay o no? Bueno, y... ¿Sí o no? Ponele, ¿qué sé yo? Ponele. Yo quiero que estar con vos... sea una elección entre distintas opciones. ¿Cuántas opciones? ¿Qué sé yo, Omar? ¿Qué sé yo? ¿Varias, pocas, una? Pero no quiero que seas la única. Porque eso no nos sirve a ninguno de los dos. Pasa que... que vos no sos mi única opción. Soy mi mejor opción, te hago. Bueno, tampoco tuviste tantas. ¿Y qué sabés? ¿Qué sabés? De hecho... Ay, mirá. Si te digo cuántas, empiezo. Primero, no sé, muchas. No sé, igual no quiero tener tantas. Yo... Yo tampoco quiero tener tantas. Pero necesito saber que te elijo. No que estoy con vos por costumbre. ¿Me entendés? ¿Sabés qué me duele? Que si me haces elegir a mí entre... cualquier perno de este campus o vos... yo te elijo a vos. En cambio, si yo te voy a elegir a vos entre... A, fulana. B, pepita. C, luna. Na, na. Luna, na. O D, mar. No sé quién elegís. Yo quiero sentir... que aunque no sean la única opción... vos sos la que elijo. No sé qué observa qué, Buenas tardes. No sé si me. Tú, lo que querías trainde atención. Y o vas a la entrada de aportar. Ent UN Colavoadita. Acaboos de exclusión. Ch 뭐가 un demonio. Enしょう, te ni una feñe... que es tan exactos. Estremos ganas sin gas. Ya mentira. Sera unpackada. Ya no me asegúre. No. Me fui tan lejos, buscándome, y estaba en casa, lo que soñé.